Es relacionada a distintas actividades que se está realizando por el contexto del Bicentenario. Las autoridades del Banco de Guatemala se refirieron a la circulación del billete de aquetzal, que está muy poco desaparecer, tal y como ocurrió con las monedas de un centavo. Tiene un billete a base de polímero de un quetzal, que también son conocidos como los de plástico, pues de este tipo de billetes quedan muy pocos en circulación. Así lo dieron a conocer autoridades del Banco de Guatemala. Sí, es correcto. Nosotros dejamos de emitir y de comprar billetes de un quetzal hace alrededor de unos cinco años. Entonces, lo que ahorita está circulando es ya lo mínimo, ya se ha deteriorado. Eso regresa al Banco de Guatemala y ahí se destruye nuevamente. A cambio, hemos incrementado las compras en moneda metálica. Esto porque, como es común, este billete de un quetzal ya circulaba demasiado y se gastaba muy rápido. Entonces, la moneda tiene una duración media de 25 años. Entonces, sale mucho más económico. Todavía es aceptado, pero lo que está en circulación ya es una cantidad mínima. Lo mismo ocurrió con el centavo. Tenemos en este caso unos 15 años de no emitir centavos y las monedas de 5 centavos si las seguimos emitiendo. Pero yo creo que poco a poco va a ser también menos. Desde el 2015, el billete de un quetzal de polímero dejó de imprimirse y fue sustituido por la moneda de la misma denominación. Sin embargo, aunque se ven más monedas de este tipo, el billete de 100 quetzales es el más utilizado, siendo un 70% de todo el dinero que está en circulación.